Preparándoles este rico menudo de hongos con colágeno 100% natural que yo lo preparé con pata de res. Ahorita les voy a mostrar los ingredientes y ahí les voy a mostrar el colágeno que yo lo obtuve de la pata de res. Bueno, pues miren, aquí tenemos lo que vamos a ocupar para este menudo, que son principalmente los hongos. Los hongos pueden ser los que ustedes gusten, ya sea hongo amarillo, portabelo, eso es su preferencia. Aquí les muestro, miren, este es el colágeno que yo voy a estar utilizando. Este yo lo preparé de la pata de res. Tengo un video que me gustaría que fueran a verlo, en este mismo canal está ese video. Bueno, aquí tenemos la hierbabuena, los dos chiles guajillos, que lo vamos a llevar a hidratar. Este, ahorita voy a cortar lo que es el hongo. Miren, aquí los hemos cortado en partes como uno las quiera. Yo así lo voy a dejar, no están muy pequeñas ni muy grandes. Pues miren, así nos deben de quedar. Bueno, pues aquí ya tengo también los dos chiles ya hidratados. Ahora los vamos a llevar a licuar. Este, vamos a poner ahorita los chiles. También ponemos los dos dientes de ajo, la cebolla. Y nada más es lo que vamos a llevar a licuar por el momento. Este, también este, aquí vamos a, ya después de que los licuamos, vamos a llevarlos a pasar por un colador para que no se nos vayan este pellejitos de los chiles. Miren, aquí ya lo estoy colando. Para luego enseguida vamos a, a ponerle lo que es el colágeno. Este, el colágeno es súper, yo lo pongo para que le dé sabor, más aparte nos da este, esa proteína que es el colágeno. Aquí también le pongo lo que es la hierbabuena. Y ahora lo llevamos a, al fuego. También le puse una pizca de comino. Bueno, pues lo llevamos al fuego a unos, a que se desbarate o derrita lo que es el colágeno. Dejamos hervir unos cinco minutos. Y ya de ahí, a partir de ahí vamos a, a ponerle lo que son los hongos. Los hongos hay que dejarlos cocinar nada más, este, unos cinco, máximo siete minutos. No hay que dejarlos mucho tiempo ya que se cocen muy rápidamente. Entonces, este, ahorita los pongo y vamos a, a taparlos. Y como les dije, hay que dejarlos cocinar muy poco tiempo. Este, también este, se le pone la sal al gusto de, de usted. Bueno, pues ahorita vamos a esperar lo que son unos cinco minutos, máximo siete, como les dije. Y vamos a ponerle lo que es ahora la maicena. Yo aquí les puse más o menos como una cucharada y poquita agua. Vamos a, a dejarla, a que veamos que no tiene grumos. Entonces lo vamos a poner, ya los hongos. Esto lo hago nada más para darle un poquito de espesor. Si ustedes quieren o no le pueden poner, eso es a su gusto. Esto, como les dije, es para darle un poco de espesor. Ahora lo dejamos cocer unos tres a cuatro minutos, esto, para que se cocine lo que es la maicena. Y ahora, mientras tanto, yo voy a tortillar unas tortillas rápidamente. Miren, si ustedes, este, hacen sus tortillas, las baten con una cuchara antes de poner las manos en la masa. Entonces, sus tortillas les van a salir bien suaves y más rápido y sin grumos. Bueno, aquí ya le di con la palita o la cuchara de palo, ahora con las manos. Y, como les dije, les quedan muy suaves y se inflan muy bonito. Y, este, quedan muy ricas estas tortillas. Bueno, pues esto lo hago yo ahorita para, para poder comernos lo que es el menudo. Este, en México, como ustedes saben, este, se come el menudo con tortillas calentitas por las mañanas. O, a la hora que ustedes, de verdad, gusten. Pero, en México yo lo he comido por el menudo de, de res. Este, así con tortillas calentitas. Y es por eso que también yo las estoy preparando. Así, para comernosla con este menudo de hongos. También, este, este menudo es para personas que no comen carne. Que no le envidiamos nada lo que es el menudo de res. Bueno, pues ahora vamos a, ya tengo las tortillas. Ahora vamos a servirnos lo que es el menudo. Que ya está. Este menudo no se lleva máximo de 20 minutos en cocción. Es muy rápido de preparar y aparte es muy nutritivo. Como les dije, este, rico para las personas que son vegetarianas o veganas. Bueno, pues miren aquí, este, está, ya, ya se coció nuestro menudo. Ahora vamos a, a, a prepararlo. Aquí tengo lo que es la hierbabuena, la cebolla, el limón, chile verde o chile, este, de rata. Eso es del que ustedes quieran ponerle. Es el chile seco, que es el chile de rata. Bueno, pues, yo le puse de los dos chiles y, ya, estaba muy picoso, pero, muy rico también. Bueno, pues, este, es todo por este video. Espero les haya gustado y lo lleguen a preparar que, este, para que ustedes vean lo, lo rico que es este, este menudo. Y aparte con estas tortillas que están bien suavecitas. Pues, vamos a, a disfrutarlo. Y también, aquí, este, no he salido en videos pasados, pero aquí les muestro un poquito de mí. Y que, estoy saboreándome este rico menudo de hongos vegetarianos, ya sea para los vegetarianos o veganos, que es muy delicioso. Y, nos vemos en el siguiente video. Bye.